Una inversión de $43.848.000 se traducirá en la profesionalización de 1.400 maestros de la educación en el estado en el desarrollo de las competencias científicas, matemáticas y lectoras, en lo cual se destaca el amplio interés de los empleados de la educación por actualizarse, tras registrarse un total de 3.132 solicitudes por parte de profesores y directores que se anotaron en la convocatoria, informó Jorge Luis Ibarra Mendivil, responsable de la Secretaría de Educación y Cultura en Sonora. Bueno, yo creo que es una gran oportunidad en Sonora y esa ha sido la instrucción del gobernador del estado que aprovechemos todas las opciones que puedan estar a nuestro alcance para seguir avanzando en el proyecto de transformación educativa y en este caso se han generado una serie de condiciones muy propicias, por un lado la buena voluntad de los maestros, la buena voluntad de las organizaciones sindicales, la buena voluntad también de la Fundación Esposo Rodríguez, el Instituto Teológico de Estudios de Monterrey y del programa Bécalos que van a permitir dar un salto enorme en la formación de nuestros maestros como un diplomado que llegará a 1.400 de ellos y que el dato más importante y más alentador para nosotros es que tuvimos un número muy alto de solicitudes y esto se enmarca perfectamente dentro del programa de mejora de la educación en el estado. Adicionalmente a este programa nosotros seguiremos con el programa de formación de docentes para enseñanza en matemáticas con la Universidad de Sonora, seguiremos en nuestros programas de formación de directivos escolares tanto de primaria como de secundaria para mejorar de manera muy significativa la gestión escolar y generar las mejores condiciones en las escuelas para el mejor logro de aprendizaje y las mejores formas de convivencia. Esto gracias al esfuerzo realizado por la Secretaría de Educación y Cultura junto con las fundaciones Bécalos y Esposo Rodríguez y se contempla la posibilidad de participar por la obtención de una beca en Madrid-España durante el 2013. Arturo Salcido González para Unirradionoticias.com Va contigo, va con la gente. Bus Sonora, tu nuevo sistema de transporte en cuatro puntos cardinales. Uno. Es para la gente. Dos. Es un transporte bien administrado. Tres. Organizado y vigilado vía satélite. Cuatro. Y que no cuesta más. Bus Sonora, un servicio eficiente, cómodo, seguro y puntual. Como lo quiera la gente. Gobierno del Estado de Sonora.